El 18 de abril quedará como la fecha inicial de Quisqueya Academy League. Tenemos a su presidente, Reinaldo Franco, con quien vamos a conversar. Reinaldo, ¿qué usted nos puede decir de este proyecto? El nacimiento de un hijo, siempre la emoción, esa adrenalina, esa cosquillita. ¿Qué se siente? Es una emoción inmensa. Un proyecto que tú lo has pensado hace tiempo, pero no ha tenido la oportunidad de estar con las personas indicadas para que crezca. Y eso es lo que Dios ha permitido, juntarnos con las personas indicadas y gracias a Dios hoy vamos a conocer el proyecto que inicia el viernes ya, con Dios mediante. ¿Qué tiempo usted viene ideando o pensando este proyecto? Porque luce muy atractivo, estadística, plasmar, pero ¿qué tiempo? Porque siempre se toma su tiempo para este tipo de proyectos. Por supuesto, yo tengo un poco de experiencia. Yo he trabajado para equipos profesionales de la Liga Dominicana, gracias a Dios. He estado en otros países en las ligas profesionales en Asia, he estado en las grandes ligas de Asia, aprendí mucho. Entonces ya vi la forma de trabajar del Oriental y ya yo por eso tenía la idea de que para hacer una liga necesitaba estadísticas buenas, buena visión y buena imagen para que el público aceptara. Porque recuerda que tú eres en parte lo que puedes venderle a las personas y así es que las personas vienen al producto que ven atractivo. Las academias pueden tener la plena confianza que no solo van a ver un producto atractivo, sino tenemos prospectos de buen nivel, de primer, de calidad. Tenemos jugadores que se supone que ahora entre el 2017 y el 2018 van a ser de los números uno en la República Dominicana. Que también eso cuidamos. Las academias que iban a participar con nosotros acá. Muchas gracias, Reinaldo. Y suerte por este proyecto que arranca hoy. Ok, muchas gracias a ustedes y gracias por estar aquí. Gracias. Reinaldo Franco con nosotros.